Pensando siempre en brindar más beneficios para todos nuestros asociados, hoy vamos a hablar de un convenio aliado, SEI, un convenio de salud. Comea Emergencia Médica fue una unidad de negocio de medicina prepagada, pertenecemos al grupo Comea. Nuestra actividad económica principal es todo lo relacionado con medicina domiciliaria, prestación de eventos, personas, todo lo relacionado con médico en casa, paramédico en sitio, ambulancia básica, ambulancia medicalizada y para nuestros asociados de CoGranada tenemos unos productos muy interesantes. ¿Y cuáles son esos productos o esos planes que se tiene con la cooperativa CoGranada y qué cobertura tiene cada plan? Claro que sí, mira, nosotros tenemos con ustedes tres productos muy importantes, está el de Telme, que es telemedicina y teleorientación en nutrición, psicología, enfermería y medicina general. También tenemos QEM, el QEM es un servicio de atención de urgencias y emergencias únicamente y lo que es consultas se te atiende por telemedicina y teleorientación vía chat o vía Microsoft Teams. Y CENFUL es un programa que ya es el top de nosotros, es el VIP para ustedes, es un programa de cobertura de emergencias, urgencias, consultas, consultas prioritarias, toma de exámenes a domicilio, terapias básicas, respiratorias y físicas, también tenemos descuentos con especialistas, descuentos odontológicos, te tengo también todo lo relacionado con el tema de videollamada con pediatría, videollamada con veterinario, todo es un beneficio para nuestros asociados de CoGranada. Nuestra atención principal está en cinco ciudades, Cali, Medellín, Bogotá, Cartagena y Barranquilla, pero si están en un pueblo o de pronto una ciudad que no es tan principal, entonces Bucaramanga, por ejemplo, podemos realizar diferentes productos dependiendo de la necesidad. Bueno Jennifer, contémosle a todos nuestros asociados sobre ese compañero que se tiene con la cooperativa CoGranada y adicionalmente sobre el valor de los planes de las tarifas. Claro que sí Paola, por ser asociados a CoGranada, CoGranada ya está aplicando un 40% de descuento sobre las tarifas de Comeba Emergencia Médica. Entonces para el CENFUL tenemos un costo de $38,535. Para CUEM tenemos un costo de $22,470 y para Telme $12,000 por persona mensual. Estas tarifas es importante que cada año se renuevan, se renuevan su costo, entonces para que lo podamos tener en cuenta. ¿Y cómo el asociado puede acceder al convenio? O sea, ¿cómo se identifica el asociado para poder acceder al convenio y adicionalmente qué requisitos se requiere para poder, digamos, tener este servicio? Claro que sí. Lo puede hacer, o sea, se puede acercar a cualquier oficina de CoGranada, ¿sí? Y tiene una ejecutiva de cuenta. Nuestra ejecutiva de cuenta es Alejandra Cano. Ella va a estar haciendo unos recorridos en todas las oficinas, va a estar haciendo unas llamadas para que las personas conozcan el servicio. Vamos a estar en redes sociales, vamos a estar presentes con ustedes en las diferentes ferias, acompañándolos y brindándoles otros beneficios adicionales. Necesitamos el documento de identificación, puede ser en una foto, en un correo, que esté en régimen contributivo, aunque también estamos en un beneficio adicional para las personas que tienen régimen subsidiado. Esto es súper importante. Y solamente que tenga cobertura si el servicio es presencial. Si el servicio es por Telme, Telemedicina, no es necesaria la dirección, simplemente con los datos personales ya podemos hacer el ingreso a través de nuestra ejecutiva de cuenta. No hay límite de edad, esto es un servicio que es muy liviano, es muy dinámico, entonces podemos llegar a cualquier tipo de persona con cualquier enfermedad, no hay exclusiones, no hay preexistencias, no hay ningún tipo de restricción para tomar el servicio, ¿sí? El servicio es ilimitado, es un servicio que es muy dinámico porque no tienes que pagar copagos, ¿sí? Lo puedes pedir 7 por 24, es ilimitado y no hay ningún inconveniente. Eso sería el beneficio más grande que tendría un asociado a Cogranada. No esperar altas horas en una EPS, ¿sí? Sino que con este servicio, pues desde la comodidad de tu casa o desde tu oficina, si estás enfermo o tienes alguna dificultad, en el tema de salud te podemos atender. Si el asociado toma el servicio, ejemplo, en la ciudad de Medellín, digamos que se dirige a la ciudad de Bogotá, digamos que aún le cubre a pesar de que no se encuentra donde se tomó el servicio. Claro, Paola, yo te explico. Cuando las personas toman el servicio de SEMFUL, que es el top, el VIP, el más completo, tiene la posibilidad de atenderlo no solamente en la ciudad donde resida, Medellín, Cali, Bogotá, Cartagena, Barranquilla, sino que si se desplaza, ejemplo, me voy por un viaje de trabajo a Cartagena, me voy a pasear con mi familia a Barranquilla, allá tengo cobertura, ¿sí? No hay ningún inconveniente. La red internacional es, si usted sale del país a 15 países de Latinoamérica, México, Perú, Argentina, entre otros, tienes coberturas con algo que se llama Red SIEM. Red SIEM es una alianza que nosotros tenemos a nivel internacional y nos permite utilizar este servicio como urgencia, emergencia, pero fuera del país. Finalmente, hablamos de cómo puede comunicarse un asociado que esté interesado o a dónde o a qué página pueda acceder para conocer sobre los servicios. Claro que sí. Nosotros estamos en redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, como Comeba Emergencia Médica. También estamos en nuestra página web sem.comeba.com.co o a través de nuestro ejecutivo de cuenta, Alejandra Cano, o también yo como jefe regional de Antioquia, Jennifer García, y en mi número de celular. Me pueden encontrarlo en mi correo electrónico. Bueno, Jennifer, muchísimas gracias. Y nos despedimos a ustedes asociados, recordándoles visitar y consultar sobre los convenios que tenemos con la cooperativa Cogranada. Así que aprovechen todos esos beneficios y recuerden que en Cogranada crecimos para servir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!